Leonor Castaño Arredondo, edad 86 años. Ni la sentí siquiera porque estaba deseándola, porque en realidad la necesitamos para seguir viviendo, porque ya estamos viejos y nos quedamos ahí con miedos, con temores, no, nada de eso. Espectacular la vacuna, ponérsela a uno y que no tengan miedo, que los viejos no tenemos por qué tener miedo, de nada. Pues ya vamos a tener una vida más tranquila que ahora. A las personas tercas que piden la vida y la vida de sus familiares, de las personas. A toda Colombia que se vacunen sin temor, espectacular, ni duele siquiera.